En esta sesión trabajaremos sobre los límites de funciones, específicamente vamos a trabajar sobre las leyes o propiedades de los límites, vamos a interpretarlas, a reconocerlas, a seguir paso a paso cada una de ellas para poder aplicarlas a las funciones, recordemos la definición del límite de una función es un valor específico de la variable x al cual vamos a estudiarlo por la derecha como por la izquierda para poder obtener un resultado aproximado de la función o un resultado aproximado de la variable y, esto nos quiere decir que vamos a encontrar específicamente el punto de la función donde está interactuando ese punto específico de la variable x, para ello te invito a que te puedas suscribir a mi canal para apoyarme y así poder seguir creando contenido matemático y físico y de esa manera seguir estudiando cada tema que se pueda presentar de la matemática, pero recuerda antes que esto es Aprende con Chacho. La primera ley establece que si se presenta el límite de la constante c cuando x tiende a A, este resultado da la misma constante c. ¿Por qué razón? Porque no hay una variable x donde evaluar, entonces acá se presenta un ejemplo, el límite de la constante 2 cuando x tiende a 3, esto da como resultado al número 2. Esta es la primera ley de los límites, cuando se presenta una constante y queremos evaluar el límite de x cuando tiende a un número en específico, el resultado será la misma constante porque no tenemos una variable x donde evaluar nuestro número en específico. La segunda ley de los límites define lo siguiente, tenemos el límite de la función x cuando x tiende al número A, lo que vamos a hacer es evaluar ese número A en la variable x que se presenta en esta parte de acá, entonces si evaluamos este número A en la variable x, el resultado es el número A en específico, acá se presenta el ejemplo correspondiente, el límite de la función x cuando x tiende a 4, lo que vamos a hacer es evaluar ese número 4 dentro de la variable x, esto nos da como resultado al número 4, es decir, evaluar este número constante dentro de la función para obtener este aproximado de nuestro límite. La tercera ley es el límite de una función multiplicada por una constante cuando x tiende a un número A, recordemos que esta constante es un número desde menos infinito hasta infinito, puede ser cualquier número que esté dentro del intervalo. Lo que vamos a hacer es sacar esa constante C de nuestro límite y nada más vamos a copiar el límite de x cuando tiende a A de la función f de x de esta manera. Ahora, si lo llevamos a nuestro ejemplo tenemos el límite de la función 3x cuando x tiende a 4, entonces acá el valor de la constante C es igual a 3. ¿Qué tenemos que realizar? Vamos a sacar ese número 3 de nuestro límite y vamos a colocar el límite de x cuando tiende a 4 de la función x. Entonces, ahora vamos a evaluar ese número 4 dentro de esta variable x y siempre recordando que esta constante se está multiplicando. Esto quiere decir 3 y evaluamos este número 4 dentro de la variable x, 3 por 4 que nos da un resultado de 12. 3 por 4 es igual a 12. Entonces, el límite de esta función 3x cuando x tiende a 4 es igual a 12. La cuarta ley de los límites es el límite de una suma. Esto quiere decir que vamos a distribuir este límite tanto para la primera función como para la segunda función y lo voy a mostrar en esta parte de acá. El límite de la función f de x cuando x tiende a A más el límite de la función g de x cuando x tiende a A más el número A. Esto es distribuir este límite para la primera función como para la segunda función. Acá se presenta el ejemplo correspondiente. El límite de x más 7 de la función x más 7 cuando x tiende a 2. Lo que vamos a realizar es distribuir ese límite tanto para la variable x como para el número 7. El límite de x cuando tiende a 2 de la variable x más el límite de x cuando tiende a 2 de el número 7. Entonces, esto lo resolvemos y nos quedaría lo siguiente. Vamos a evaluar ese número 2 dentro de la variable x. Eso nos da un resultado de 2 más el límite de 7 cuando x tiende a 2. Recordemos que cuando tenemos una constante, como no hay donde introducir este número 2 porque no hay una variable x sino que solamente una constante, nada más copiamos la constante. Entonces, este resultado es el siguiente. 2 más 7 es igual a 9. La quinta ley de los límites es el límite de una resta. Esto quiere decir que tenemos una función f de x y a esa función le restamos una función g de x. Esto nos lleva a distribuir este límite tanto para la primera función como para la segunda función recordando que es una resta. El límite de la función f de x cuando x tiende a A menos el límite de la función g de x cuando x cuando x tiende a A. Se presenta el ejemplo correspondiente. El límite de la función x menos 2 cuando x tiende a 5 distribuimos entonces este límite para la variable x como para el número 2. El límite de x cuando tiende a 5 de la variable x menos el límite de x cuando tiende a 5 del número 2. Ahora evaluamos para poder obtener el resultado. Vamos a evaluar este número 5 dentro de la variable x. 5 menos y acá como hay una constante no podemos introducir ese número 5. Entonces únicamente nos queda la constante 2 como resultado. Entonces el resultado final 5 menos 2 es igual a 3. El límite de una potencia se presenta lo siguiente. El límite de x cuando tiende a A de la función f de x elevada a un exponente N. Lo que tenemos que realizar es sacar ese exponente e introducir este límite dentro de A. Esto quiere decir el límite de x cuando tiende al número A de la función f de la función f de x y todo esto va a estar afectado por un exponente N. Se presenta ahora el ejemplo correspondiente. El límite de x cuando tiende a 2 de la función f de x que es x al cuadrado y lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Vamos a colocar el límite de x cuando tiende a 2 de la variable x y este límite está siendo afectado por un exponente 2. Ahora vamos a evaluar este número 2 dentro de la variable x. nos quedaría entonces 2, pero este límite está siendo afectado por un exponente 2. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado. Recordemos entonces que 2 al cuadrado es como decir 2 por 2. 2 por 2 es igual a 4. La sexta ley de los límites es el límite de un producto. Es decir, la multiplicación de una función f de x y de una función g de x y a ello evaluamos el límite de x cuando tiende al número A. Esto es distribuir este límite tanto para la función f de x como para la función g de x como se muestra en esta parte de acá. El límite de x cuando tiende al número A de la función f de x por, porque es una multiplicación, el límite de x cuando tiende a A de la función g de x. Ahora se presenta este ejemplo, el límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado por x al cubo. Esto lo vamos a distribuir de la siguiente manera. El límite de x cuando x tiende a 3 elevado al cuadrado para la primera función por el límite de x cuando x tiende a 3 elevado al cubo para la segunda función. Recordemos que tenemos que distribuir este límite tanto para la primera función como para la segunda función. Ahora vamos a evaluar tanto para este límite como para este límite. El límite de x cuando x tiende a 3, vamos a evaluar este número 3 dentro de la variable x, nos quedaría entonces el número 3 y este límite está siendo afectado por un exponente 2, 3 elevado al cuadrado. Por ahora vamos a evaluar este número 3 dentro de la variable x, nos quedaría 3 y ese 3 está siendo afectado por un exponente 3. Entonces nos quedaría ahora este factor matemático, debemos de resolver 3 al cuadrado es igual a 9 por 3 al cubo, es como decir 3 por 3 por 3, 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27, entonces nos queda el producto de 9 por 27, que eso es igual a 243. La séptima ley de los límites es el límite de un cociente, el límite de x cuando tiende al número a de la función f de x dividido la función g de x. Vamos a distribuir ese límite tanto para la función que se encuentra en el numerador como para la función que se encuentra en el denominador, como está planteado en esta parte de acá, pero se presenta una condición muy importante. Si el límite de x cuando tiende a a de la función g de x no tiene que ser igual a 0, porque si es igual a 0 se puede presentar un error y eso es lo que tenemos que evitar. Y acá se presenta el ejemplo correspondiente al límite de una división, vamos a plantearlo en esta parte de acá. El límite de x cuando tiende a 1 de la función x para el numerador, para el denominador nos damos cuenta que también tenemos el límite de una suma, tenemos que distribuir entonces ese límite tanto para el primer término como para el segundo término planteado en esta parte de acá. El límite de x cuando tiende a 1 de la variable x más el límite de x cuando tiende a 1 del número 2. Ahora vamos a evaluar los datos. El límite de x cuando tiende a 1 de la variable x, evaluamos este número 1 en la variable x, eso es igual a 1. Dividido ahora el límite de x cuando tiende a 1 de la variable x, este número 1 lo evaluamos en la variable x, nos quedaría igual a 1 más, ahora colocamos el límite de x cuando tiende a 1 del número 2 o de la constante 2. Como no hay una variable donde introducirla, entonces recordemos que la ley del límite de una constante nos queda igual a ese número constante, que es el número 2, porque no hay donde introducir ese número 1 en una variable x. Entonces, esto nos da como resultado, 1 en el numerador dividido, 1 más 2 es igual a 3, el resultado es igual a un tercio.